Hola Sergio, muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo y bueno, estoy en una situación bastante complicada. Justamente, permíteme para que la gente sepa la razón por la cual hemos invitado en la mañana de hoy a Paulina. Les comento, Paulina ya tiene 11 años viviendo, si no me equivoco, en Perú y el Instituto de Migración de ese país ha tomado la decisión de expulsarla de Perú luego de esta cantidad de años que tienes en esta nación sulamericana. Paulina ha trabajado con organizaciones no gubernamentales, ha trabajado además a favor de la diáspora venezolana allá en Perú y bueno, justamente nos enteramos de esta decisión que toma migración en contra tuya. Paulina, ¿qué puedes decirnos? ¿De qué manera puedes en todo caso defenderte de las acusaciones? Porque ellos en teoría, según lo que entiendo, estarían tomando esta decisión por tu desempeño laboral. ¿Puedes explicarnos, Paulina? Bueno, esta es una decisión completamente arbitraria, al mejor estilo del chavismo, como estábamos nosotros acostumbrados lamentablemente a las arbitrariedades en Venezuela y que siguen ocurriendo en nuestro país. Y yo aquí en el Perú, y tú lo has visualizado, cuando yo he sido objeto de persecución política por mi activismo en derechos humanos, por la denuncia permanente de la violación sistemática de derechos en Venezuela, por la defensa de los prensos políticos, porque aquí tengo una ONG que está naciendo en el futuro, que ayudamos especialmente a nuestros niños refugiados inmigrantes, y cuando hablo de nuestros niños, principalmente a nuestros niños venezolanos que llegan acá, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? El año pasado, justamente, hablaba yo contigo, que con este cambio en el gobierno del Perú, se estaban dando unas diferencias en las políticas diplomáticas, económicas, y se reaperturaron todas las relaciones con el régimen de Maduro. Y justamente el año pasado, el régimen de Maduro oficialmente generó un documento en el cual solicitaba al gobierno de Perú, se le informara, se le pasara el listado de todas las personas refugiadas, asiladas, extraditables, las direcciones, toda esa información, y justamente yo te manifestaba que a mí me daba gran temor porque Perú albergaba no solamente activistas de derechos humanos importantes para nuestro país, para la diáspora, que siempre hemos elevado la voz por los venezolanos, ¿no? Sí. Y que esto era, digamos, la apertura del inicio de la persecución directa contra nosotros, y que estábamos en riesgo, y era importante hacer el alerta internacional. Pues esto, de una u otra forma, es la materialización de lo que ya se venía viendo en ese momento. O sea, ¿tú sientes que esto fue una decisión tomada por el nuevo gobierno de Castillo, digamos, en directa relación con el régimen venezolano? Yo tengo muchos años siendo hostigada con amenazas, con seguimiento, con personas tomándome fotos, incluso mi hija siendo menor de edad aquí en Lima. Yo he hecho las denuncias ante la Fiscalía peruana, he pedido las investigaciones, he pedido garantías, nunca han tenido resultados, esto no es nuevo. Recuerda que yo, incluso, por este tema del hostigamiento, llegué a denunciar, por primera vez se denunciaba judicialmente a un embajador del chavismo, yo lo hice con Diego Molero, por el hostigamiento en el 2017. Diego Molero me abrió también un procedimiento por una entrevista, que yo dio a un canal de televisión peruano, donde justamente hacía ver el tema de las necesidades de tener pasaportes de los venezolanos en el exterior, con mucho énfasis en el tema de los niños y el sufrimiento que esto causaba y el peligro de identificación de los niños. Y por eso la sanción que hizo el régimen de Nicolás Maduro es que yo no tengo pasaporte desde el 2017. O sea, yo he tenido una persecución completamente permanente, yo no tengo pasaporte desde el 2017, se han hecho cosas terribles conmigo, como tú recordarás el tema de los carteles que decía Paulina Fachin, asesina de peruanos, terrorista, que me ha generado un hostigamiento desde el 2019, que empezaron a salir todos esos carteles inmensos en Lima. Entonces, esto ha sido una campaña. Recordemos que en el Perú, a pesar de que había democracia, en Perú también hay personas que son pro-chavistas y así lo han declarado. Hay personas que son pro-chavistas y así lo han declarado. Hay, incluso ha habido congresistas que hacen campaña política con la imagen de Hugo Chávez. Hay partidos políticos como el Perú Libre, que incluso en su ideario hablan de que ellos están con el pensamiento de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Entonces, obviamente, personas como nosotros, como los venezolanos que hemos vivido, sufrido, e incluso sobrevivido a la persecución del reprimen, y eso es lo que nos ha llevado a ti, a mí, a millones de venezolanos a salir. Pues, obviamente, a esta gente no le gusta que uno hable de esta manera. Paulina, quiero, 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 discúlpame. Ajá, adelante, adelante. Yo, justamente, producto de esta persecución, en el 2018, ya con ocho años aquí en el Perú, yo decidí, y también, porque, bueno, a la final tenía tantos años aquí en Perú, solvitar la nacionalización peruana por naturalización. Lo que, lo que se convirtió para mí, desde entonces, en una cacería de brujas terrible, donde yo cumplí todos los requerimientos en ese momento, que exige la ley nacional peruana, y se convirtió en una cacería de brujas que es, cuando uno hace un proceso de nacionalización, uno está obligado como que a enseñar todo, decir que tú tienes familia, dónde lo tienes, si tienes bienes, todas esas cosas, a el gobierno, ¿no? Y partes de mi expediente circulan, y circulaban en redes sociales, aún con el riesgo que eso significaba para una persona que es perseguida política, como es mi caso.